¡Hay que saltar! 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 Donde ver el partido entre Zapriza vs LDA Alajuelense, un encuentro que está planificado para este viernes 16 de febrero del 2024. Pues de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video y a que comentes a qué equipo tú apoyas. ¿A Zapriza o a LDA qué equipo crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte a este canal para que puedas estar viendo este y más partidos. Dicho esto, es de mencionar que muchísimas personas no han parado de hablar de un juego que se avecina como parte de la jornada número 8 este viernes 16 de febrero. Pero, ¿a qué hora se estará llevando a cabo este juego? ¿En qué canal de televisión o vía streaming lo podrás ver? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación. Y es que Zapriza y LDA se estarán viendo las caras este viernes 16 de febrero como parte de la jornada número 8 del torneo clausura de la primera división de Costa Rica. Este juego se disputará en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 9 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 de la noche. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 de la noche. Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada. Y en el caso de España a las 4 de la mañana. Este es un juego que cata la atención de muchísimos hinchas y en el cual es de mencionar que ambos se encuentran muy parejos en el tablero de posiciones. LDA ubicándose en la posición número 2 con 14 puntos en total y Zapriza ubicándose en la posición número 3 con 13 puntos en total. Dicho esto, es de aclarar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para el Zapriza con al menos la diferencia mínima de un gol. Ahora, ¿Dónde ver este juego? ¿Dónde ver LDA vs Zapriza o Zapriza vs LDA? Pues lo podrás estar sintonizando a través de la señal de TD+, Fanatic y FUTV así como también por Fútbol Libre TV. Ahora dime, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.